Y bueno, ahora que sabes utilizar la cámara en modo manual y los diferentes parámetros que forman el triángulo de la exposición, es decir, números F, velocidades de obturación e ISO, toca aprender una parte muy importante, que es el fotómetro o exposímetro de la cámara. Y esto es lo que veremos en esta clase. Dale al intro. Ya sabes que la fotografía es luz, es como prácticamente nuestra cámara describe la luz que incide en este caso en el sensor. Y para tener una idea exacta de cuál sería la luz correcta, hay un concepto llamado la exposición. La exposición prácticamente determina qué tanta cantidad de luz incide en lo que sería el sensor y que una correcta exposición debería mostrar detalles asociados a luces, sombras y colores. Cuando la fotografía, por ejemplo, no incide en mucha luz, el concepto se llamaría su expuesta, poca luz. Cuando tiene mucho exceso de luz, pues la fotografía está sobreexpuesta. Aquí, como puedes ver, te muestro un ejemplo para que tengas una idea sobre ese concepto. Excelente, maestro. Ya entendí muy bien cómo funciona lo que sería la exposición y la importancia que incide este concepto en mi fotografía. Pero ahora, ¿cómo yo puedo obtener una exposición correcta? Pues te comento que ahí entra lo que es el exposímetro o el fotómetro, que es prácticamente un instrumento incorporado en la fotografía. Se puede decir que es una célula fotosensible que lo que hace es medir la luz y que a través de nuestra cámara es reflejada prácticamente por esta grafiquita que ves acá. Y la idea prácticamente simple es tratar de que el triangulito siempre esté en el centro, es decir, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Esta gráfica que tuve acá se llama los EBR, valor de la exposición, y cuando una fotografía se inclina mucho al lado izquierdo, por ejemplo, a menos uno, menos dos, se considera que es una fotografía que está sobreexpuesta o que tiene poca luz. Lo mismo pasa cuando también está muy al lado derecho, es decir, que tiene demasiada luz. Entonces, una fotografía recomendable, prácticamente es una referencia, es que esté en el cero. Y bueno, para conseguir que una fotografía esté viendo luz, pues hay que dominar los parámetros que forman el triángulo de la exposición, es decir, dominar los números F, velocidades e ISO. Y claro, acorde al efecto fotográfico que tú quieras transmitir, pues tú vas a manejar uno que otro de estos parámetros. Pero bueno, ¿por qué no te lo muestro en la práctica? Que así es más interesante. Acompáñame. Estamos ahora a Under Camera Scene, es uno de los simuladores de cámara más interesantes y es completamente gratis. Te lo voy a dejar en la descripción aquí debajo de este video. Entonces, si te fijas, aquí la foto está bien expuesta. ¿Por qué? Porque el triangulito se encuentra en el cero. Es la referencia. Bien. Ni está ni muy subexpuesta, ni está muy sobreexpuesta. Bien. Interesante, ¿verdad? Es decir, que si tomo la fotografía, ¡pam! La foto me queda bien. Nice photo. Pero ahora bien, vamos a hablar de efectos fotográficos a través de lo que es el triángulo de la exposición. Y bueno, vamos a suponer que yo quiero conseguir un fondo completamente desenfocado. Pues ya tú sabes que esta técnica o este efecto se consigue trabajando con los números F. Es decir, lo primero que voy a hacer es, fíjate acá, voy a colocar la cámara en modo manual. Olvídate de estos modos semis automáticos. Al menos que sea en una situación de fotografía rápida, así aplica. Pero, para la mayoría de los casos, modo manual. ¡Pam! Bien, entonces, para conseguir este efecto, lo que hago es, es que coloco un número F bajo para que la apertura abra. Y así entonces yo creé este enfoque selectivo, que consiste en enfocar el sujeto y desenfocar el fondo. Ahora bien, ¿qué hay con esto? Amplío para que veas. Mira, cuando le añadí más luz a lo que es el sensor abriendo el diafragma, pues ahora la fotografía está sobrepuesta. Si tomo la foto, ¡pam! Aquí vemos la problemática. Entonces, ¿qué hay con esto? Yo tengo que colocar, ¿verdad? Este triangulito en el cero para que me dé una exposición correcta. Así que, lo que voy a hacer es, es que voy a compensar, ¿verdad? Voy a equilibrar los niveles de luminosidad que están incidiendo en mi sensor con la velocidad de obturación. Es decir, que voy a poner una velocidad más rápida. Ahí está. Hago mi fotografía otra vez. ¡Pam! Y aquí yo veo que la fotografía está bien, con mi fondo desenfocado y bien expuesta. Y ahora te toca a ti practicar. Mira, yo quiero conseguir ahora lo que es la congelación de movimiento. Entonces, ahora quiero que me digas cuáles son los parámetros sugeridos que vas a aplicar en tu cámara. Pausa el video y dime cuáles son. Muy bien, si seleccionaste colocar una velocidad muy rápida, aceptarte correctamente. Es decir, que yo ahora voy a colocar una velocidad más rápida acá. Y, obviamente, cuando hago este proceso, ¿qué hay? Mira qué pasó acá. Amplío para que vea. La foto se va a crear de forma su respuesta si la realizo así. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues, compensar otra vez con los números F hasta que la foto se ponga bien. Hago la foto otra vez. ¡Pam! Y ahí tenemos mi foto. Si quiero congelar mayor el movimiento, pues, lo que hago es, es que le aumento más velocidad. Es decir, vamos a ponerse al máximo. Verá esta su respuesta. Vamos a abrir la apertura lo más que podamos. Y fíjate que ahí, en este caso, la foto sigue su respuesta. Porque he puesto una velocidad bastante rápida. Entonces, ahí entra a trabajar con el tercer y último parámetro de lo que es el triángulo de la posición. Que es el ISO de la fotografía. Entonces, le pongo un ISO más alto. 400. Un poquito más. Ahí está. Pongo un poquito más detrás, si gusto. Bajo un poquito más el ISO. Creo que ahí está bien. Hago la foto. ¡Pam! Y ahí yo tengo ahí la foto con el efecto de sensación de movimiento creado. Y bueno, algo importante a destacar es que dependiendo de la situación de luminosidad, pues, tú vas a hacer una configuración diferente de la cámara. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago la fotografía en una habitación, ¿verdad? Mira cómo ahora tengo que cambiar estos parámetros para que la foto no me salga su respuesta. O si la hago en una habitación con luz, o fuera, o parcialmente nublado, o un poco soleado, o soleado. Mira cómo todo esto varía. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido este simulador de cámara, cámara SIM? Te leo en los comentarios aquí debajo. Además, te invito a que compartas este video con algún fotógrafo principiante que quiera dominar en su totalidad el fotómetro o exposímetro de la cámara. Dios te bendiga mucho y chau, chau. Y si ahora yo quiero dar la sensación de movimiento, lo que se mueva, ok. Se trabaja con velocidades lentas. Recuerda, Johnny Mora, velocidades lentas. Y que no se te olvide usar un trípode. ¡Pam! Activado. Hacemos la foto. ¡Pam! Y la foto quedó bien. Sensación de movimiento activado. ¡Pam! Amén.